En la novena vuelta van a ser 7 puntos, un aumento. Y excluyan al gato. ¡Ay! ¡Oberón! En la novena vuelta van a ser 7 puntos, un aumento. ¡No! ¡Oberón! ¡Oberón! ¡Quítate de la cámara! Dos puntos, un aumento. Es decir, no, Oberón. Uno. Ponemos el marcador. ¡No! Dos. Y hacemos un aumento. ¡No me rasguñes! ¡No, no, 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 no! Y así hasta terminar la segunda vuelta. Es la tercera, no la segunda, perdón, es que me estaban rasguñando. Vamos a iniciar la cuarta. En la cuarta vamos a hacer 3 puntos, un aumento. ¡Oberón! 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 ¿No te vas a despedir, Oberón? ¡Ay, mira! El gotito, el gotito. El gotito, bello. ¡Adiós, bebé! ¡Uy! ¡No, Oberón! Así, no. A la cámara, a la cámara. ¡Oh! A la cámara, a la cámara, a la cámara, a la cámara. ¡Ay, me lo hachano! ¡No, own! ¡Ay, verna! ¡No,aky, oí! Gracias.